Música Bienvenidos a las pruebas de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. Mujeres activas en la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana de León denunciaron acoso sexual y laboral en la corporación por parte de un elemento de nombre Emiliano, quien sería el jefe delegacional en las estaciones de policía. Las afectadas señalan que por represalia a negarse a acceder a sus propuestas, han sido castigadas, enviadas a puntos de vista o les levantan partes o actas administrativas. Las oficiales, que omiten sus identidades por temor a ser nuevamente sancionadas, denunciaron también al encargado del grupo multidisciplinario de apellido Casillas, a quien consideran que es misógino y prepotente desde que llegó a ocupar ese puesto. Ese grupo de agentes que decidió alzar la voz lleva meses tratando de dar a conocer la situación a las autoridades, pues aseguran que sus superiores las ignoran por proteger a quienes las acosan, pero por miedo a represalias han detenido en su intento. Luego de no ser escuchadas, se espera que presenten su queja ante asuntos internos y ante la Procuraduría de Derechos Humanos. Los últimos hechos de violencia en Tarimoro ha propiciado que se implementen patrullajes especiales del gobierno estatal en el municipio. Así lo informó Sofía Huet López, secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, que reconoció que existe un reto a la corporación de ese municipio, pero también hay un ambiente de extrañeza ante los últimos hechos delictivos. Y es que en las últimas semanas se ha recrudecido la violencia en Tarimoro, un municipio con una población de apenas 35.905 habitantes. Desde la masacre registrada en un barbillar que dejó como saldo 10 muertos y 2 heridos, en los siguientes días se reportaron distintos asesinatos en la zona urbana y rural, así como una mujer asesinada en el rastro municipal. Ayer por la noche, dos policías fueron atacados cuando hacían sus labores de patrullaje. Uno murió y otro quedó herido. La funcionaria estatal comentó que hay apoyo y patrullajes especiales por parte de seguridad pública. Externó que en el caso de Tarimoro, el municipio ha ido cumpliendo con los 45 compromisos en materia de seguridad, si no al 100% o si de forma constante. La segunda edición del Festival Internacional de Cine del Bajío BJX Fest tendrá como homenajeado de honor al actor Damián Alcázar e invitados especiales como El Hijo del Santo y Amil Máscaras, personajes importantes de la lucha libre mexicana. El alcalde de Guanajuato, Alejandro Navarro, mencionó que festejarán el cumpleaños 50 de la película conocida como El Santo contra las Mames de Guanajuato. El 24 de noviembre a las 9 de la noche habrá una función de lucha libre en la explanada de la Alhóndiga de Granaditas con los luchadores La Momia de Guanajuato, Mister Lex, Duende Maligno y Veneno. El festival será del 23 al 27 de noviembre y tendrá como país y ciudad invitados de honor a Cuba y a Querétaro. El BJTX Fest también contará con la presencia del crítico de cine e historiador Jorge Ayala Blanco. La selección de películas y cortometrajes abarca desde propuestas nacionales a asco cintas de Irán, Canadá, España, Grecia, Estados Unidos, Ecuador, entre otros. Los horarios se publicarán el martes 15 de noviembre en Ciudad de México. Consulta todos los detalles en zonafranca.mx, lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana Carmen Martínez tiene para ti mucho más información.